y chau mary en este rafael el dono tuve problemas con la señal vamos a ver si ahora tenemos buena señal hoy vamos a hablar del y que temo harán 233 qué hacer con los malos pensamientos o cómo luchar con los malos pensamientos de dónde provienen los malos pensamientos de eso vamos a hablar hoy por favor compartan el vídeo escribió donde nos están viendo mientras más personas dan el vídeo mejor shalom a mercedes shalom a jaleo estra chalón brother ok cómo bregar con los malos pensamientos que sabemos que todos tenemos malos pensamientos constantemente nos están bombardeando con malos pensamientos que dice rabin akman es cómo bregar con estos malos pensamientos algunas si tienen preguntas bien por mensaje porque voy a ver directamente el tema de lo que aquí o en bien pregunta y se le contesta después pero ahora voy directo al pueblo de este tema qué hacer con los malos pensamientos dice rabin akman que cuando la persona se ve asediada por malos pensamientos y fantasía pero se mantiene firme y se fortalece para superarlo cuando nos vemos bombardeados asediados por malos pensamientos y nos mantenemos firme que dice rabin akman hm el santo bendito sea recibe un gran placer de esto y es muy valioso a los ojos de dios vemos que cuando estamos luchando contra la mala inclinación contra son malos pensamientos malos que nos vienen y luchamos y nos fortalecemos y no queremos caer ante esa tentación o queremos que son malos pensamientos se vaya de nuestra cabeza ayer siente un gran placer en esto y ahora rabin akman va a explicar para como una historia explicando qué se parece esto esto es análogo dice rebe a los reyes que a veces los tiempos de antes los reyes sentaban y había espectáculos de guerra pues así ante los reyes sentados dice ahora para una ocasión especial y se entretenían permitiendo que las criaturas pelearan en contra unas con otras esto era un deporte ellos se ponían de pie y observaban y disfrutaban grandemente el combate ellos disfrutaban esto y ahora dice rebe de la misma manera de manera similar los pensamientos provienen del aspecto de criatura vienen de criatura los pensamientos santos son el aspecto de criatura pura viene del lado bueno pero mientras que los pensamientos malos son el aspecto de criaturas impura esto está ordenado los pensamientos malos los pensamientos buenos dice rabin akman ahora que esto está ordenado divinamente que se le permita combatir contra ellas son que vemos que ayer envía estos malos pensamientos para combatir contra ellos para que nos purifiquemos para que vayamos subiendo de nivel pero si no tenemos estos malos pensamientos como vamos a luchar con eso malo que creemos que supuestamente estamos firmes no estamos ahora dice aquí y el santo bendito sea siente un gran placer cuando la persona se sobrepone a esas criaturas impuras y las vence ayer siente placer en esto cuando nosotros vencemos a esas criaturas que nos están poniendo malos pensamientos ahora dice el reverendo nos va a explicar ya vimos que son enviados por la chen para que nosotros pensamos la prueba para ahora la vida con va a explicar cómo vencer o cómo hacer para sacarte estos malos pensamientos que te vienen a la cabeza dice rabinar no la regla es que absolutamente es imposible que la persona tenga dos pensamientos simultáneamente es imposible que tengamos estar pensando en dos cosas a la vez dice rabinar no por lo tanto es difícil a dejar los malos pensamientos sentándose y no haciendo nada pero si nos sentamos hacer nada ese malo pensamiento ese mal pensamiento se va a quedar ahí en la mente y va a maquinar y si pensamos mucho en lo malo en hacer el mal vamos a estar pensando tanto la mente tiene un poder bien fuerte hasta que Dios no libre que hagamos el mal ahora dice no albergando ese pensamiento sino teniendo algún otro pensamiento no albergando ese mal pensamiento vamos a enfocarnos vamos a pensar en otra cosa qué cosa podemos pensar puedes pensar en negocios puedes empezar en cosas que tienes que hacer puedes empezar algún puedes coger un libro de salmo puedes poner está de él y a veces nos pasa que estamos leyendo y mientras estamos leyendo nos vienen cosas a la mente a pensar y seguimos leyendo y no sabemos no estamos ni pendientes lo que estamos leyendo porque estamos pensando en otra cosa pero vamos a parar y vamos a enfocarnos en lo que estamos leyendo o igual cuando tengamos ese mal pensamiento vamos a pensar en otra cosa tenemos que hacer esto tengo que hay un ejemplo sencillo tenemos que ir a lavar los platos vamos a ir a lavar los platos vamos a lavar los platos tienes que ir a cortar el patio tienes que ir a cortar tienes que trabajar piensa en otra cosa tienes que llevar a tu esposa a tu esposo cómo puedo mejorar cambia el pensamiento no te enfoques en lo mismo pues no importa lo que suceda dice el revés es imposible que dos pensamientos existan al mismo tiempo como se ha explicado otras veces dice el revés ahora dice el revés no es necesario luchar ni agitar la cabeza de aquí para allá para alejar los malos pensamientos pues esto no ayuda en absoluto podemos pensar que pensando haciendo así moviéndonos no sacamos esto de la cabeza nos vamos a sacar ese malo a no pensar en eso vamos a enfocarnos en otra cosa y automáticamente ya ese pensamiento no va a estar en nuestra cabeza pero si nos ponemos a tratar de luchar a sacar ese pensamiento dice el revés que ello lo fortalece eso fortalece ese mal pensamiento en su lugar la persona no le debe prestar ninguna atención sino continuar haciendo lo que estaba haciendo Torah, plegaria, negocio no debe mirar por el hombre en absoluto dice el revés de esa manera el pensamiento se irá por sí mismo vamos a pensar en otra cosa, vamos a enfocarnos en otras cosas, en cosas positivas y automáticamente ese mal pensamiento se va a ir de nuestra cabeza pero si nos sentamos a, como dice el revés al principio de la lección hacer nada con ese mal pensamiento, ese mal pensamiento se va a desarrollar por eso es que decimos que hay una vocecita ahí poniéndote cosas malas en la cabeza como los muñequitos antes que había un ángel aquí y un demonio aquí uno te decía el bien, uno te decía el mal vamos a pensar que es así, no es así pero hay criaturas que nos ponen pensamientos buenos pensamientos malos bueno, si nos enfocamos en el pensamiento bueno, automáticamente el pensamiento malo se va a ir también nos ayuda, nos ayudaría emplear y hablarle a Hashem Hashem, tengo estos malos pensamientos me está pasando esto ayúdame a mejorar ayúdame a enfocarme pero todo es un proceso de aprendizaje y una lucha que Hashem siente placer cuando vencemos a esa mala inclinación ok gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video ok ¿qué salmos se deben leer por las víctimas de Pittsburgh? lea el el Tikuna Cali es el salmo 16 32 41 42 59 77 90 105 137 y 150 eso un buen unos buenos salmos para leer por esas almas que sea para la elevación del alma de ellos o es decir antes y después de leer los salmos vamos a empezar a hacer el bien vamos a empezar a enfocarnos a hacer el bien y a mejorar nosotros como personas porque cada vez que nosotros mejoramos nuestras acciones influencian al mundo completo si nosotros mejoramos y hacemos el bien ayudamos el mundo completo pero si hacemos el mal perjudicamos el mundo vamos a enfocarnos a hacer el bien y cada día mejorar y crecer espiritualmente hay que hacer mucha plegaria para esto para sacar los malos pensamientos para dejar de hacer el mal ejemplo de esto vamos sabemos que estamos haciendo una cosa mal hay algo que seguimos cayendo que se nos hace difícil mejorar pues entonces vamos a ver que cosas hacen que eso lo hagamos mal vamos a pedir ayuda a buscar alguien de confianza y decirle estoy haciendo mal dame un consejo que debo hacer Hashem ayuda a mejorar esto estoy cayendo en esta prueba porque está pasando esto que tú me quieres enseñar que tengo que aprender vamos a enfocarnos en una cualidad a la vez a salir de las malas cualidades y poco a poco vamos a salir de todas las malas cualidades buenas noches a Saku Baruch por favor digan salmo por estas personas que fallecieron en Pittsburgh que Hashem nos ayude que Hashem tenga misericordia por Israel que Hashem tenga misericordia y siempre hay que pedir misericordia por los demás a Saku Baruch buenas noches gracias 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 Gracias.